En los estudios se encuentra el licenciado Miguel Romero, le hago una pregunta al licenciado Miguel Romero y es que el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, la semana pasada y durante el día de ayer, hacía hincapié la presencia de Miguel Romero dentro de la mesa de negociación porque entendía que podía ser un ente conciliatorio para llegar a un fin en este proceso de negociación de convenio colectivo. Quisiera preguntar si él va a estar en la mesa de negociación y si el rechazo que ha tenido Ángel Figueroa Jaramillo ante este comité conciliador es efectivo o es negativo dentro de todo este proceso. Adelante con los compañeros en el estudio. Secretario, entonces usted no puede interceder porque ya no es un secretario del trabajo. Por varias razones. Primero que entiendo que el proceso de negociación se estaba llevando correctamente. De los 50 artículos hay 40 ya negociados. Segundo, yo soy miembro de la Junta de Gobierno. Al final del día, como miembro de la Junta de Gobierno, tengo que ejercer una responsabilidad en buscar aprobar el acuerdo al cual se llegue. Sí, que no podría estar porque habría un conflicto de interés. Bueno, podría plantearse un conflicto de interés. Eso no quiere decir, por ejemplo, que yo con el compañero Figueroa Jaramillo me he reunido en la Fortaleza en más de una ocasión. Hemos hablado sobre este tema. Se ha promovido que se negocien y se negociaron muchos acuerdos bajo este convenio. Que hay una situación ahora de cara a las elecciones, pues esos son 10 pesos aparte. Pero la realidad es que el convenio se ha estado negociando. Hay un comité independiente que tiene que hacer un trabajo. Quiero hablar bastantes cositas sobre el asunto. ¿Por qué se espera a que se decrete la huelga si ya viene esa tardanza en la negociación colectiva para crear entonces un comité independiente que pueda servir de mediador? Primero, varias cosas. El convenio venció en agosto de este año. A el 80% se terminó de negociar. Habría que preguntarle a los que se lanzaron a la huelga, específicamente a los que hicieron el llamado, porque los trabajadores a veces tienen una obligación de seguir lo que su directiva determine. ¿Por qué llamaron a una huelga a 12 o 13 días de las elecciones? Eso es un ejercicio, sin duda alguna, de presión. Y es pretender de que el gobierno de Puerto Rico, porque proteja su interés electoral, ceda a unos requerimientos, a unos reclamos que probablemente, pues mira, económicamente no son viables. Y yo creo que lo que deben es negociar. Vamos a ese punto, porque se ha hablado de algunos sueldos en la UTIER, que son demasiado exorbitantes, altos. Y la gente a veces plantea algún tipo de temor de, como estamos en año electoral, que el gobierno ceda, de alguna manera, a esa presión y se siga desangrando en lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica y, por ende, tenga como consecuencia que sea el consumidor finalmente el que termine pagando eso. ¿Qué garantías hay de que ustedes hagan un balance entre ambas cosas? Bueno, mira, varias cosas. Primero, la premisa es correcta. Al final del día, todo lo que se negocie allí lo va a pagar el pueblo de Puerto Rico en su factura. Porque los ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica provienen principalmente de esa factura de energía eléctrica. En términos de los sueldos, mira, yo creo que todo el mundo tiene derecho a buscar su mejoramiento y a que dentro de la capacidad que tenga la corporación, pues buscar mejoramiento económico. Ahora, tiene que hacerse responsable. ¿Cómo el gobierno se va a asegurar de que se va a hacer responsable? De la siguiente forma, puede haber una huelga y nosotros vamos a continuar haciendo las cosas de forma responsable. Malo hubiese sido decir, ok, no me hagas la huelga que coge los 300 millones de dólares. Eso realmente, pues mira, no puede ser porque no le vamos a pasar a la porción de ajuste del combustible, todo ese costo a las personas. Mi sugerencia ha sido la mesa de negociación. Yo hablé personalmente con Ángel Figueroa Jaramillo y le dije, mira, los derechos adquiridos no debe haber ningún tipo de problema. Se pueden negociar, se pueden discutir. El interés de la administración, del gobernador es que lo que tienen los trabajadores permanezcan con él. Y le dije, bien franco, en cuanto al aspecto económico, hay que sentarse, hay que discutirlo. Y a base de la capacidad económica que tenga la Autoridad de Energía Eléctrica, entonces se negocia. Eso es todo. Y yo creo que la huelga es innecesaria, pero un ejercicio de prevención porque estamos a 10 de las elecciones. Usted habla de proteger lo que es la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Usted teme que hayan actos de sabotaje? Bueno, yo espero que eso no suceda. Ahora, el presidente de la Autoridad dijo hace dos días que él responsabilizaba al gobernador de Puerto Rico sobre cualquier asunto que pudiese suceder. Nosotros como gobierno tenemos una responsabilidad de que los hogares cuenten con luz eléctrica. Pero además de los hogares, los hospitales, los centros de cuidado de ancianos... ¿Cómo se va a garantizar eso? ¿Considera mover policías a lo que son las líneas de piquete? Nosotros vamos a poner planes de seguridad en vigor. En la medida que la situación amerite y haya que variar planes de seguridad, pues lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a garantizar es que nosotros tengamos energía eléctrica y que esa infraestructura y que esa corporación, que al final del día del pueblo de Puerto Rico, permanezca intacta y que no se vaya a afectar por este conflicto. Y que el conflicto, yo confío en que se pueda resolver. Muchas gracias, secretario, por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Continuamos con más de tu mañana.